Oigan, vámonos con Yolanda Andrade. Fíjate que Yolanda está hospitalizada. No sabemos qué le pasó. Tú sabes que Yolanda es muy discreta, aunque siempre está presente en las redes. O sea, no es una persona que comparte exactamente, no te da realmente el día a día, sino pues ahí como que momentillos, ¿no? Y no sabemos, o sea, publicó un video donde se ve que está en el hospital, está con su hermana, ya ves que son inseparables. Se adoran. Qué relación tan hermosa tienen ellas dos. La verdad son unas hermanas que se aman profundamente. Y entonces ella le dice, ah, gracias por estar aquí. Y hablan de que es un milagro lo que sucedió. O sea, que sí fue algo... Ajá. Quiere decir que sí fue algo peligroso, porque ya cuando tú dices que es un milagro que estés vivo, es que aquí hubo algo fuerte, ¿no? No sabemos realmente qué es lo que le pasó, porque ella no lo dice en el mensaje. Y tampoco uno va a andar ahí de metiche, va a decir, ay, ¿qué te pasó, Yolanda? Lo que vamos a decir aquí es que le deseamos una pronta recuperación a Yohú. Yohú. Ustedes lo saben, y ni modo, y la queso. Ella es muy querida en este programa, se le tiene un gran cariño, un gran aprecio. Es con sentido a mí, Yohú. Claro que sí, claro que sí. Y ella y se lo ganó. Se lo ganó con el tiempo y con el cariño que es recíproco. Entonces, Yolanda, te deseamos una pronta recuperación. No sabemos qué te pasó. Si un día nos quieres compartir, nosotros aquí vamos a escuchar qué fue lo que sucedió y por qué dicen que fue un milagro y qué pasó alrededor de esto. Porque a veces, pues sí, las hospitalizaciones son, ¿no? Muy complejas. Fíjate, la semana pasada, uno de mis mejores amigos también se enfermó de piedras en el riñón, el pobre. Y luego lo peor fue que lo internaron y no le hicieron válida la aseguranza, el seguro. No le hicieron válido que porque, o sea, haz de cuenta, a él, por medio de la empresa de su papá donde trabaja, les dieron seguro y todo y le dijeron que cubría todo. Eso fue lo que dijo el agente de seguros. Cubre todo. ¿Qué entiendes por todo? Pues todo. Pues todo. Pues no. Resulta que no, que porque esas aseguranza, esos seguros, por eso tengan cuidado. Esos seguros solo cubren, por ejemplo, en este caso, quieran piedras en el riñón a partir de los dos años que ya tiene el seguro. Que porque esas no son. ¿Lo acaba de comprar o qué? Que porque no son enfermedades, este, rápidas. O sea, que esto ya se viene formando. O sea, que lo compró antes del seguro. Y si él no sabía. Exacto. Y si él, y si la persona no sabe que tiene piedras en el riñón. Pero pues que lo pongan ahí en la letra chiquita o en la letra grande, güey, no te voy a cubrir piedras, no te voy a cubrir tal enfermedad. Entonces tú dices, ah, no, pues entonces me voy con otro seguro, o no lo compro, o me juro yo solo. Si a él le hubiera pasado algo así como de, de un accidente y emergencia, tiene que entrar al hospital, eso sí se lo hubieran contado. Pero que enfermedades así, que vienen de tiempo, no te lo cuentan. A partir de los dos años. Pues le salió el hospital por una noche veinte mil pesos. Por una noche. Y le pusieron buscapina. Toda la familia. Buscapina. Buscapina. Toda la familia, este, juntando para pagarle esa nochecita. Pues sí, entonces tengan cuidado cuando, o sea, ustedes pregunten todo, aunque, aunque la gente de seguros los vea con cara de, uy, cómo fastidio este. Ustedes pregunten todo, porque luego sí pasan estas cosas, ¿no? Claro que sí. Besitos a Yolanda Andrade. ¿Por qué no se han visto en Facebook? Dice Tania. Ya no estamos en Facebook ni Tania, lo avisamos con tiempo, ya no estamos por cuestiones técnicas y de logística. Mucha gente nos escribe, oiga, pero ¿en dónde están? Estamos en YouTube. Siempre hemos estado, o sea, hagan de cuenta, nosotros llevamos en YouTube, que son, desde el dos mil once son doce años, ¿no? Llevamos doce años en esta plataforma y en dos mil veintiuno empezamos a hacer cosas para Facebook. Pero Facebook es una plataforma muy complicada. Es una plataforma que nos complica mucho la existencia en todo sentido. Entonces, realmente llevábamos meses pensando ya no estar ahí, porque hay un desgaste en muchos sentidos para estar en vivo. Pero ahí siguen los programas completos, se suben, pues a veces ni siquiera es que se suben hasta las cinco de la tarde, se suben a la hora. Ayer se subió temprano. Exacto, se suben a la hora, lo más rápido que se pueda, lo subimos en repetición. Ojalá y nos puedan acompañar en YouTube en vivo y puedan venir con nosotros a la una de la tarde. Es una decisión que no se tomó más que por simplemente porque estábamos ya al borde de la locura con Facebook. Es literal. Y no somos los únicos que lo hemos hecho. Lo ha hecho Chumel Torres, lo hizo Chisme No Like, muchos. Y bueno, cada quien tendrá sus razones. Nosotros tenemos las nuestras, que son cuestiones técnicas, que son cuestiones complejas, que tampoco vamos a explicar detalle a detalle porque no viene ni al caso, ¿no? Notificamos, avisamos con tiempo. Así que a la gente que dice que les faltamos al respeto, pues no, no les faltamos al respeto. Faltarle al respeto es simplemente no volver y no avisar, ¿no? Se avisó el sábado, se avisó el sábado que a partir de lunes ya no íbamos a estar ahí en vivo. Ok. ¿Cómo ves? No, pues sí, ya se avisó, ya. Siento que me estás tirando a Lucas. Es que estoy viendo todo lo que están cocinando nuestros farambuleros y está delicioso. Ok. La comida. La comida te hace ya. La comida me llama más la atención. Dice mi paisana Carmen García está cocinando gallina pinta desde Ciudad Obregón Sonora. Ay, gallina pinta. Ay, gallina pinta, qué rico. ¿A qué sabe la gallina pinta? Fíjate que no es ni gallina ni es pollo. Es carne de res. Es caldo. ¿Y por qué se llama gallina? Claro, pues pregúntale al que lo inventó. Ajá. Pero lleva maíz, lleva trigo, lleva frijol. Ay, qué cosa tan rica. No, nunca he comido. No, pues no. Aquí no sé. No sabes lo que te has perdido. No es un platillo como de acá, ¿no? No, no, pues es típicamente sonorense, mi Alex. A mí los que me da muchas ansias son las que, las de estas, las manitas de pollo. No, no, no. Me da mucha ansia. No te las ando manejando. No, me, 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 me. Ok. Me, 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 me. Bueno. Dice María García. Ah, es que hay un debate aquí con Yolanda que si compra periodistas, que si no sé qué. Y Rosa García. Pues a mí no me compra. A nosotros no nos ha comprado más que con su cariño, dice María García. Ella es muy amable y muy caritativa con mucha gente, no nomás con los periodistas. Ahí es. Sí, ya nosotros no, no, o sea, yo la, el amor que le tenemos a Yolanda Andrade no tiene nada que ver con el dinero porque no, no ha habido nada de por medio. Ni con el dinero, ni con nada, ni con boletos, ni con absolutamente nada. Nada, es una amistad genuina. Yo no sé los demás, yo hablo por mí. En mi caso, no hay más que una, un gran cariño porque además siempre, y se lo dije, a mí siempre me ha gustado su trabajo. Exacto. Yo no me perdí a las hijas de la madre tierra cuando tenía como 16 años. Antes de, antes de, antes de, antes de Alan Estrada, ellas eran Yolanda y Monse por el mundo. Y sabes que me encantaba desde siempre, que siempre he cargado con los perritos. Nah, mira. Entonces la vias en el programa con los perritos y eso no ocurría en otros programas, ¿no? Los perritos siempre eran como estaban ajenos, pero ahí ella estaba en los programas con las perritas y eso me llamaba mucho la atención. Entonces yo siempre he admirado a Yolanda, a cada quien. Ahora, esa es, esa es nuestra versión, ¿va? Se le quiere bien y se le quiere mucho, como decía no sé qué conductor de antaño. Claro, claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué más van a, las papitas de pollo en caldo es colágeno, dice Lorena? Oh, a poco, no, pues de todo mundo se lo pasó a manejar. Comiendo colágeno.